La Posada Blanca Hotel Boutique ofrece alojamiento, conexión wifi gratuita y un desayuno diario en Piura. El Aeropuerto Internacional, Capitán FAP, Guillermo Concha Ibérico está a 8 minutos en coche. Las habitaciones tienen aire acondicionado, baño privado con artículos de aseo gratuitos, televisión portable y minibar. La Posada Blanca Hotel Boutique cuenta con recepción las 24 horas, salón común, mostrador de información turística, consigna de equipaje y aparcamiento gratuito. El hotel se encuentra a 10 minutos en coche de la estación de autobuses y a 40 minutos en coche de la playa de Colán. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.